Hola, soy María Campuzano, maquilladora de la firma de Infrocher. Estamos en el taller de la cosmética vegetal situado en la calle Gran Vía de Madrid para la presentación de un maquillaje difuminado. Comenzamos el maquillaje con una base preparadora para conseguir una piel uniforme y lisa. A continuación, con el corrector, podemos corregir todas las imperfecciones, danitos, ojeras, que tenga la piel. Después vamos a utilizar el serum alisante para darle el color necesario a la piel de la piel. Y vamos a terminar matificando los brillos y unificando con los polvos de luminel, consiguiendo así una mayor fijación del maquillaje. Comenzamos el maquillaje de los ojos difuminado con una sombra blanca con destellos. Aplicamos esta por todo el párpado superior. Una vez hemos conseguido aplicar la sombra, pasamos a la línea de luminel. Utilizamos la sombra fluida en color negro, aplicándola desde la zona externa del ojo hacia el interior, difuminándola con una esponja. Una vez hemos conseguido tener el efecto óptico difuminado, pasamos a utilizar un col para delinear la parte superior del ojo. Difuminamos este con un pincel biselado. A continuación utilizamos una máscara de pestañas efecto abanico para enmarcar la mirada. Finalizamos con una máscara de pestañas efecto lentejuela para que nos dé un toque de fiesta en nuestro maquillaje. Continuamos aplicando un colorete para realizar el ovaluficial. Aplicamos los solos con un poco de brillo en los labios. Finalizamos el maquillaje con un iluminador en la zona del cómulo. Y en la parte de la zona. Para completar nuestro maquillaje utilizamos el esmalte de uñas de la línea de color natural en un tono negro, indispensable y temporal.